Sí, señores y señores, los funcionarios municipales, a Rafael Prado, estamos avisando a nuestros seguidores que empezaste a transmitir en vivo esto, el Ojo Web, a todos nuestros seguidores. Celeste Sánchez y a Rafael Prado, encargado de oficinalismo. Hoy vamos a hablar exclusivamente de DENC, ¿no? Si les parece. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Hoy, en la batuta, como todos los principales temas de la ciudad, agarra el micrófono principal, Marco Ferrer, como si fuera el intendente. Y les dice, ¿qué cosa es lo que está la pandemia, no? La pandemia se dio cuenta de los intendentes que su palabra vale, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Marco salía a decir que Mariana estaba todo cerrado? Todo el mundo le hacíamos caso, ¿no? Y, bueno, así hizo su capital político, que la gente le creyera. Por eso, cada vez que sale ahora, sale a decir, hágame caso. Esto es una enfermedad domiciliaria. No sé si lo dijiste vos, él o él. Es una enfermedad domiciliaria o un contagio domiciliario. ¿Coincide conmigo, chicos? Sí. Creo que, bueno, eso genera marcos cuando transmite algún mensaje, ¿no? Que la gente le cree. Creo que siempre ha tomado medidas acertadas en toda su gestión. Y en la pandemia, bueno, tomó relevancia porque se ocupó y lo trabajó y cada medida que se tomó fue pensada. Y, bueno, y a raíz de eso, hoy sale a que tomemos conciencia toda la sociedad sobre el tema del TENC. Que va a ser bastante complejo, ¿no? Entonces, por eso le pide a la sociedad y a toda la comunidad de Río Tercero que nos ayude en esta lucha contra el TENC. Sí. Rafa, que es uno de los hombres que más conoce los sectores de la sociedad, siempre ha sido tu punto fuerte el vecinarismo. Como conocer los rincones de la... o de los 32, 33 barrios que tiene o sectores. No sé cómo llamarlos por ahí. Porque el Orcampo Romero no es un barrio, pero es un sector. Contanos, ¿qué van a hacer con el DENC, con la lucha contra el DENC en los diferentes sectores de la ciudad? Bueno, primero, creo que hoy Marco fue muy elojente, muy claro y muy preciso en la información que había que transmitir a los vecinos. Quiere avisarles que hay que estar preparados. Y como bien decía al inicio, esta es una enfermedad netamente domiciliaria. No es una enfermedad que te la va a contagiar un mosquito, te va a picar en la plaza, en el balneario. El mosquito de la EDA de Jeep está en nuestras casas, en nuestra vivienda. Entonces creo que es importante lo que él quiso transmitir, que nos tenemos que cuidar entre todos y tenemos que funcionar como un equipo. De nada sirve que yo tenga mi patio de mi casa limpia si el del lado no lo cumple. Por eso es clave que funcionemos todos como equipo. La MUNE, como dijo Marcos, va a invertir, va a preparar a sus equipos, vamos a estar todos trabajando para cuidar a los vecinos. Pero de nada eso va a servir si después cae una pandemia, recorrimos la pandemia. Yo de mi lado periodístico, ustedes, me trajo un sido, ¿se acuerdan, no? Pero algo de eso surgió el año pasado, ¿se acuerdan? Nos encontramos en un lugar, creo que en Barrio Villa Soila, con el tema de la fumigación del dengue, donde la gente empieza a estar un poco asustada. Usted, zapatilla y fumigando y explicando a la gente casa por casa que, bueno, que es una lucha diaria la lucha contra el dengue. Sí, es nuestra tarea, ¿no? Salir a la calle y que la gente tome conciencia de lo que es la lucha contra el dengue. La verdad que el municipio, a principios de este año, hizo una inversión de más de 15 millones de pesos en todo lo que es fumigación, descacharreo. Y este año creemos que se va a duplicar esa inversión, porque viene todo más complicado. Pero, bueno, esa es nuestra tarea, la de salir a decirle a la gente, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, estamos trabajando en esto. Y, bueno, lograr que la gente responda y que también se comprometa. Sí, si tengo una pregunta, usted o a los dos, cualquiera de los dos, ¿esperan el doble de cantidad de contagios del dengue para este año? Eso es, hablar del doble es difícil hacer, digamos, futurismo. Pero sí debemos decir que lo que pasó este año fue muy difícil. Y a una persona que se haya sentido afectada por esta enfermedad y que la pasó tan mal, para nosotros el Estado cuidar a una o a 300 o a miles es nuestro rol, nuestra tarea. No podemos decir cuántos, pero sí sabemos que se ven muy fuertes. Ojalá que no sean más, ¿sí? Ojalá que sean menos. Para eso debemos cuidarnos, debemos trabajar. ¿Qué es lo que se estipula? Si hubo huevos en los últimos meses, dicen los nuevos estudios que van a sobrevivir el frío para que ahora apenas empiecen los calores y las lluvias, eso se reproduzca el mosquito y tengamos mayor actividad que este verano. Esa es la preocupación. Pero todo eso puede mermarse si cada uno de los vecinos de Río Tercero tiene su casa sin cacharros, sin recipientes donde podemos juntar agua. Por eso el intendente hoy hacía mención y daba tanta importancia a eso. Por eso creo que tenemos la oportunidad de que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, de no tener tantos casos. Pero bueno, depende de cómo se dé. Parece que se va a venir difícil, es lo que nos están avisando en todos lados, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia está muy preocupado y nosotros estamos ahí preparándonos para que si nos toca, tener todos los equipos preparados para salir de calle y de respuesta. Esta mañana se le habló, no se habló, ayúdenme, de la cuestión de los referentes. La gringa, como buena, ¿cómo se llama? Los muchachos que hacen reserva siempre, ya compró por internet en repelentes. Los consiguió a un buen precio. Ya el precio ya casi está mucho más alto. ¿Se piensa en algo en conseguir repelentes de parte del municipio? Tío, es una buena pregunta. Nosotros vamos a estoquearnos de un stock de repelentes para la persona infectada que esté imposibilitada para poder comprar el repelente. Tampoco vamos a poder, porque no hay stock que alcance, ¿no? Del repelente. Claro. Apuntamos al uso de espirales, al uso de mosquiteros, en las ventanas, en las cunas de los niños. Se apunta a eso para poder mermar el uso del repelente. ¿Por qué? Vamos a estar como el año pasado, o sea, que no había stock. O sea, por más que queríamos comprar, no había stock para... Pero el uso de los tules para los chicos en las noches o de las casas familiares, no es una costumbre en este lugar del planeta. No, ya no se usa más el mosquitero en la ventana. ¿No? No se usa. Pero bueno, yo creo que hay que volver, hay que volver a eso. He visto en las series Netflix, digo, camas matrimoniales con tules. Claro, claro, claro. Y hacen como la casita. Y bueno, estaría bueno promover el uso de tela mosquitera. Sí, sí, sí. Digo un imbrero. Sí, sí, hoy lo planteo Marco. Igual que quede claro, el mayor momento de actividad de la edad de Egipti es entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana y entre las 6 de la tarde y las 9 y 10 de la noche. Ese es el momento de mayor actividad. Y el mosquito no huele más de 50 centímetros, un metro. Si no es que te va a picar en mayor altura, nada. Son todos detalles para tener en cuenta, para que el vecino se cuide. Usar, si no podemos conseguir el famoso referente, usar métodos caseros, que bueno, todos lo ven. Y sobre todo lo que anda muy bien es el espiral. El espiral es muy bueno. Se contiene que usar ropa clara. El mosquito del dengue es un mosquito de, le llaman mosquito mascota. Porque es un mosquito de vuelo corto, porque es un mosquito chiquito que lleva adentro la sangre que pica y los huevos. Entonces, busca a sus criaderos cerca de donde está la sangre humana. Por eso sí, el 80% de las veces el criadero está adentro de nuestra planta. Y si te fijas, vos lo ves cuando, donde suele estar, siempre cerca de las plantas. Por eso, tener cuidado con las plantas que tengamos. Todos los frascos con las plantitas, sacarle el agua. No tenemos... ¿Y las piletas, Rafa? Bueno, las piletas... ¿Qué hacemos, Mario? La arregle. Ahora la pinte y... No, no, no. El tema es que si vos la mantenés con cloro y la haces pulir todos los días, bueno, eso es lo que hay que hacer. Solo circula y mantenerla con cloro. Eso es fundamental. ¿Sí? El agua corra. El agua corra y se mueve. Pero si le pongo cloro, ¿no? Sí, con cloro todo. Y que esté clorificada, tenés que medir el pH... Y hay que raspar las paredes para que no se junte la larva en las paredes. Antes no se consideraba la pileta como un poco de dengue. Este año, en los nuevos estudios, salen las piletas de natación como un posible lugar de criaderos de dengue. Por eso, cloro. Raspar las paredes, limpiar. Siempre mantener limpias las paredes de las piletas. Eso es lo fundamental. Me va a tocar a mí. Bueno, bueno. Sí, sí. Lo menos que pueda. Y sí. ¿En qué se trata la eringa? Sí, sí. Nosotros lo que tenemos... El año pasado, o este año, a principio del año, tuvimos dos focos fuertes. Uno fue en Monte Grande y el otro foco fue en Villa Soila, Las Flores y Centro. Los reacuchos. ¿Qué pasa? En Monte Grande tenemos chacaritas, acumulados, bastantes acumuladores. Bueno, tenemos como muchos lugares diferentes donde hay focos. En Villa Soila, Las Flores, no hay lugares que la gente acumule. Pensamos probablemente que pueden ser las piletas. Pero no lo tenemos claro tampoco. Y todavía no hay claridad. Porque vos me decís, siempre se supuso que el dengue se podría propagar y multiplican más en lugares donde a lo mejor los patios de las casas se acumulan más, siendo hay más desprolijidad en los patios. Y hemos visto que en otros sectores, como por ejemplo Villa Soila, que a lo mejor los vecinos tienen mejores reglas de los patios, no acumulan tantos cacharros. Todo en teoría por una cuestión de su posición. ¿Y dónde más estuvimos? Y en Parque Monte Grande tuvimos muy pocos casos. En Severino, que por ahí a veces tenemos más sitios baldíos, en la ciudad tuvimos pocos casos. Entonces, por eso es un momento para utilizar este nuevo sistema que estamos empleando, que son las ovitrampas, que es donde nosotros, son sensores para que el mosquito ponga huevo y se analiza si ese huevo es de la de la chip o es otro tipo de mosquito. En este momento tenemos puestos 27 sensores en distintos puntos de la ciudad y vamos a estar analizando. Hasta ahora, el proceso viene bien. ¿Qué estamos esperando? Más resultados para que de esa manera y ver dónde tenemos actividad de mosquitos para que después vamos a emplear las campañas de cacharreos donde mayor actividad de mosquitos tenemos más vamos a intensificar la actividad trabajando con los vecinos, con las comisiones vecinales, con las instituciones de cada uno de los barrios pidiéndole a los vecinos que saquen sus cacharros porque ahí tengo presencia de los mosquitos y eso es lo más importante. Sí, la ciudad muy fuerte ha sido pionera de las ovitrampas en el departamento. Ha hecho varias pruebas con los ovitrampas durante ese año ya se lo están haciendo. Básicamente, los ovitrampas ponen en diferentes puntos de la ciudad cestitos y de ahí donde el huevito del mosquito, si hay huevito del mosquito del dengue, hacen un testeo cada 10 días y dicen, che, bueno, en Monte Grande, por ejemplo, hay mayor presencia, entonces el estado municipal directamente ataca ahí donde está el ovitrampas. Si los huevitos no aparecen, por ejemplo, en el campo romero, lo saltan. Básicamente, es una política direccional. Alma Fuerte en el año 2020 tuvo un foco muy muy grande, entonces, bueno, ellos fueron pioneros, estudiaron muy bien y hoy tienen un departamento de Zoonosi que funciona muy muy bien. Nosotros nos respaldamos mucho en ellos, Hermes está en contacto constante con ellos para aprender, viste, siempre las buenas experiencias de los municipios. Está Daniel Escorza, ¿Dani? ¿En dónde? En ahí, Daniel Escorza. Ah, no, me asustaste. No, no, el otro está, no, no sé si está, no, está en Cuenca, no sé, déjalo ahí, Cuenca de Palos. Entonces, bueno, creo que, como bien decís vos, está bueno, nosotros eso nos va a permitir tener esta ética y datos y de esa manera los recursos que empleemos lo más eficiente posible, mañana ya largamos con la, ¿qué se les va a contar? Ya largamos con las campañas de, ¿cómo se dice? De ordenamiento ambiental. Así que, bueno, creo que estamos trabajando. El programa en general se llama ordenamiento ambiental, ¿no? Así es. ordenamiento ambiental. Eso es lo que vamos a arrancar mañana, mañana por la mañana y mañana por la tarde. Un camión recolector va a estar recorriendo una parte de Monte Grande que fue el barrio con más casos de vengue que tuvimos. Dividimos el barrio en cuatro, mañana hacemos la primera salida y, bueno, ahí estuvimos avisando a los vecinos ayer, hoy, para que saquen todo lo que tienen en desuso. Nosotros trabajamos con el equipo de salud del barrio, se mapeó, se georreferenció todos los casos que tuvimos que se notificaron y a raíz de eso es que hicimos, marcamos los recorridos que va a ser el camión recolector. Y eso es mañana a Monte Grande. El jueves a la mañana va a pasar el camión por barrio Castañino, a la tarde por barrio del Grano y el viernes arrancamos con Villa Soida, Las Flores, Acuña y Centro. Muy bien. Este va a ser el recorrido que tenemos para esta semana. Un oyente dice, se me fue, si uno ve, se me va, se me va porque, claro, no puedo leer, pero básicamente está diciendo que el mosquito es la infección domiciliaria, ¿no? Es el principal, el punto en común de este año. Es como dije hoy, ahora estamos en la etapa 1. El mosquito es un, estamos en la etapa, el mosquito es un mosquito leve, digamos, tenemos, no tenemos enfermedad, no tenemos mosquito, tenemos los huevos que quedaron del año pasado. Lo que hay que hacer es eliminar esos huevos. Hay que sacarlos. Por eso hay que sacar todo lo que puede haber juntado agua y que puede estar el huevo pegado en la orilla del recipiente. Esa es la forma de poder evitar que no tengamos mosquito. Y desde la Muni ya largamos con la campaña para que, como él decía, aprovechemos esto. Pueden ingresar ahora a las redes sociales de Muni, el vecino conectado va a estar el recorrido del camino para que cada vecino pueda sacar eso que le sobra, esos recipientes. Tenemos en el patio a veces que no sabemos qué hacer. Bueno, es la oportunidad ahora inclusive. La Muni te está dando un servicio para que vos saques en la puerta de tu casa todos esos recipientes que están de más. ¿Sí? Entonces, manera de limpiar tu patio, tu galería, no tener esos recipientes. Es fundamental hacerlo porque ahí están depositados los huevos como dijo la CL. Así que hay que atacar por ahí. Esta es la etapa más importante del proceso y hay que entre todos tirar para el mismo lado, convencer al vecino del lado, apoyarse en la Secretaría de Salud, en Sonos y en todas las áreas municipales para buscar soluciones. Si encontramos un lugar en la ciudad que veamos que hay acumuladores, todo avisarnos, es importante mantener un contacto para buscar soluciones entre todos. Esta es la parte educativa que ustedes hacen, ¿no? Explicar el programa, ordenamiento ambiental, descacharreo principalmente, los vistrampas segundamente, pero también sé que hay una cuestión punitiva que, por ejemplo, las chacaritas si no hacen caso, si no limpian su lugar o algún vecino que tenga, no sé, gomas que no las quiere sacar, ustedes pueden accionar a través de Escudo en Falta. Sí. Nosotros siempre tratamos de llegar por el lado bueno, ¿no? Le acercamos a hablar con el propietario, explicarle que lleguemos a un acuerdo nosotros, el equipo del barrio, el equipo de salud del barrio. Si no se llega a ningún acuerdo, va la dirección del medio ambiente, le labra un acta, se trata de mantener el diálogo, ¿no? Y de ver qué podemos aportar nosotros y en qué nos pueden ayudar ellos. Si eso no se logra, se pasa a una instancia mayor, se envía todo el juzgado de falta para que haya una multa. Y después de la multa, bueno, ya estamos hablando con la asesoría letrada para ver qué medida podemos tomar, ¿no? Es una cuestión de salud, no es un capricho que queremos que la gente limpie, es una cuestión honestamente de salud y de cuidarnos todos. Bueno, yo voy a decir algo que hemos acordado en algunos puntos en común, salud mental, por ejemplo, educación, la lucha contra el dengue, lo digo bien, sin ánimo de hacer polémica, es una sola, la salud es una sola, y vos sabés que se le he charlado con vos, siempre la discusión siempre ha sido encima arriba de la mesa, otra más tranquila, otra más vehemente, porque cada uno defiende su postura, pero coincidimos en algo, la salud es una sola, hace falta que el municipio ponga el sistema de APS disponible, que el RAFA con su aparato de zoonosis y vecinalismo se haga movimiento y que la provincia haga también su costado sanitario, que atienda a los pacientes en el hospital, que aporte sobre el tema de las vacunas, coincidimos con esa lectura. Totalmente, yo creo que el trabajo del municipio, de las instituciones, las comisiones vecinales es fundamental para la lucha contra el dengue, nosotros venimos trabajando coordinadamente con el hospital, es inevitable el trabajo coordinado, es para el bienestar, de todos los vecinos de la ciudad, ya al principio de este año coordinamos con el hospital de que en los centros de salud, en la atención primaria de la salud, se iban a atender todos los casos leves de dengue y para desconfestionar el hospital y que ellos puedan ocuparse de los casos más graves. Nosotros incorporamos bastante, bastante muchas horas de médica clínica, 36 horas creo que me dijiste, o 30, incorporamos, ahora en octubre incorporamos 30, bien, el primero de octubre arranca una médica nueva con 30 horas semanales y después en agosto incorporamos también más horas de médica clínica porque se vinieron todo lo que es inversiones respiratorias, entonces ahí sumamos horas de médica clínica y ahora volvemos a sumar en octubre y las distribuimos en todos los centros de salud. Lo que quisimos hacer es que fue algo que acordamos con André y a la directora del hospital, es que por ahí la mayor concurrencia de gente al hospital es a partir de las 14 horas cuando los centros de salud ya están cerrados. Entonces lo que logramos ahora es tener 6 centros de salud de lunes a jueves abiertos por la tarde, entonces la gente descongestiona el hospital y puede ir por la tarde a los centros de salud. Básicamente que si tiene algún síntoma del dengue, dolor muscular, fiebre, febrícula, que se llama, que puede ir a las salas asistenciales que ustedes seguramente en su momento irán a dar el cronograma respectivo, la atención por la tarde, ¿no? Sí, la atención por la tarde es en 6 centros de salud y por la mañana en todo el centro de salud. ¿Cuánto hemos aprendido, Rafa, con la epidemia? Hablamos, la verdad que hablamos, ya conocemos el sistema, ¿no? No, Rafa. Pero creo que ahí, vos fijate la importancia, mira todo lo que está invirtiendo el municipio en salud, que es abismal la inversión que se hace. Y para nosotros cuando hacemos todas estas campañas de catarreo, de concientización, de trabajar puerta por puerta con cada vecino, con todas las instituciones vecinales, esa es la mayor inversión que hacemos. Porque si nosotros invertimos en la prevención y en concientizar al vecino, que si nosotros eliminamos las larvas y los huevos no vamos a tener mosquitos, es decir, no vamos a tener enfermedad, ahí está el inverso, ahí está el secreto. Es decir, tenemos una salida antes de ir contratando médicos, 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 porque la salud, digamos, mientras más tarde le atacas, más cara es. Por eso es importante todo este trabajo que estamos haciendo de prevención. De la manera que mayor menos plata vamos a gastar va a ser invirtiendo en capacitar al vecino, en formarlo, en que sepa que sacando todos estos cacharros no va a tener dengue. Pasó el año pasado, ¿te acordás, no? Que rápidamente el municipio que te puso a disposición, ¿te acuerdan? Los bolquetes. Bueno, en ese marco fue uno de los principales porque empezó en diciembre apenas asumimos el dengue se venó y bravo, se venó y bravo, automáticamente nos autorizaron la compra de los equipamientos para fumigar, capacitamos al personal para fumigar. ¿Tienen una fumigadora? Dos. Dos. Una termonieble y una mochila porque es más domiciliaria. Bien. Además, también se invirtió en tres vueltas por toda la ciudad con bolquetes, barrio por barrio. Tenías vos una cuadra de tu casa para llevar todos los cacharros tres veces. Es un poco el principio de este año porque el año pasado hicimos una vuelta en bolquetes. Tres vueltas desde enero a marzo. Sí, de enero a marzo tres vueltas. Tres vueltas. Avisen porque tengo que tirar algunas cosas y tal volquete porque te escacharra un poco mi casa. No, no, ¿tiene algo que ver que están, por ejemplo, están limpiando los desagües? Bueno. A ver, te pregunto porque acá el desagüe sur lo están limpiando y lo están acomodando. Nosotros lo que planteamos, nosotros formamos un comité para el aborragio del dengue con las diferentes áreas municipales. Entonces, lo que primero planteamos en ese comité es, empecemos por casa, ¿no? Ordenamos un poco todo lo que es el cementerio, estaba bastante desordenado, hablamos con la gente del parque industrial para que también empiecen a ordenar todo lo que es el parque, el departamento de servicio. Bueno, trabajar a ver cómo podemos ir ordenando. El tema de los desagües, todo va sumando y hoy se hizo una capacitación para el personal y creo que empezar por casa muestra lo que tiene que hacer también el vecino. Y dejar en claro, por ejemplo, los desagües, ¿sí? ¿Por qué se hace la limpieza? ¿No es una limpieza que todos los años en septiembre, octubre, noviembre se aprovecha que todavía no llueve en el momento para hacer todos los trabajos, dejarlos bien limpios para que cuando venga la temporada de lluvias estén bien preparados para que el agua descurra? Ahí no son focos de infección, no es donde más se va a reproducir el ADE de allí, ¿sí? El ADE de allí se va a reproducir en tu casa, ¿sí? No en las plazas, por eso digo, insistimos porque una enfermedad que se da, se reproduce el mosquito en el domicilio, ¿sí? No tiene nada que ver todo el trabajo que estamos haciendo en los desagües, ¿sí? Como bien dijo la Selle, el trabajo que está haciendo de limpiar el parque de servicios, hablando la gente del parque industrial, cada una de las industrias que limpian con las chacaritas, con las gomerías, está haciendo un trabajo interdisciplinario, está la dirección de medio ambiente, está Miguel Canuto con defensa civil, está obras públicas, está salud, acción social, vecinalismo, estamos todos trabajando para que cada una de las áreas que nos corresponden, cumplemos cada uno con los roles que les toca y de esta manera. Los chicos de servicio y de defensa civil que son los que más andan en la calle tienen la orden de que cuando ven un neumático o algo que pueda acumular agua, un auto abandonado, tienen que levantar el tubo, avisarnos para que nosotros accionemos. Para ir a... Parrofa, aparte del parque industrial, ¿no? Estuve hace unos días, digo, hay que descajarre bastante ahí. Lo que también apuntamos es lo que no se puede sacar, lo que es muy grande, se puede tirar la arbicida, se puede llenar de arena, se puede tapar, bueno, hay como diferentes áreas. Bueno, sí, por eso diríamos qué es lo que buscamos. Bien lo dijo la CL recién. No estamos en un sentido de retar, de sancionar. Nuestro sentido es netamente educativo, es algo que cambia. Antes de tener lo mejor, tenía juntado un tesorado un pedazo de chapa del auto y lo tenía en el patio. Eso no podemos tener más. Las cosas han cambiado y nosotros no queremos ir a cobrar una multa, un sentido recaudador ni en arreter a nadie. Lo que queremos hacer es que digan, che, no tengo dónde tirarlo, que nos llamen, estamos para eso. Va a ir un camión del mundo, un boquete, vamos a buscar la salida porque de esta salimos entre todos. Por eso te digo, no buscamos sancionar nada. Ya si después se hacen los vivos, se hacen los pícaros, no responden cuando va a la dirección de salud, cuando va después la gente de ambiente, se le hace el acta, todo y no responden, ahí sí, vamos a avanzar. Pero tenemos que tirar todos para el mismo lado. ¿Se acuerdan las estadísticas del año 2023-2024? ¿Se vengue? Cuando hubo notificados en el laboratorio central 2.090 casos. En Río Tercero. Notificados en el laboratorio central. Después tuvimos un montón de casos que no se notificaron en el laboratorio central y muchos casos que fueron asintomáticos. ¿Mortalidad de la enfermedad? En Río Tercero. No, 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 no. Digo, en general. No, la parte de la enfermedad tengo un corralito y creo que... No, pero lo que sí te digo... Pero, ¿existe la mortalidad con el dengue? Sí, sí, sí. 0,1, 1, lo que sea, pero... Es baja. O sea, el 80% de los pacientes pasan su enfermedad sin tantas complicaciones. Bueno, hay que aprovechar también, yo sé que no es nuestro estilo, pero aquel que tenga dengue, dicho por ellos, conozco dos o tres casos, la han pasado muy mal. La pasó peor que con el COVID. Eso es... Es el... Muchos dicen el quebrante a huesos. ¿Puede ser? Un dolor de huesos de género, que es tremendo. Un dolor de huesos. Bueno, yo estuve en mi casa, mi papá, que yo pensé que no volvía. O sea, fue la verdad que jamás lo vi así. Es algo muy feo. La persona que lo pasa no quiere volver a pasarlo. Recordemos que es una epidemia el dengue, ¿no? Es una epidemia. No sé si estamos en epidemia. Todavía no. Todavía no, pero el año pasado fue epidemia. El año pasado, por lo menos. Lo que pasa es que entramos en la época estival y donde empiezan justamente a activarse los casos. Ahí se va. Ahí, con la Navidad, el Año Nuevo, que empiezan a venir las personas del norte del país o de otros países. Ahí es donde se han desactivado. El contacto es únicamente sangre, sangre con el mosquilla. Sangre, ¿no? Una transfusión. Pregunto, pregunto. Hoy Silvina Cisnero presentó un proyecto de ordenanza también sumando a esta historia del ordenamiento ambiental. Sí. Sí, lo vimos con Silvina, lo trabajamos, nos consultaron. Así que está. Sí, la idea. Es bueno que todos podamos sumar desde cada uno de su lado para... Y la idea del proyecto es todo esto que venimos haciendo que quede con fuerza de ley, con fuerza de ordenanza y que pase el tiempo y que este es el norte, el camino. Política de Estado. Va a ser algo que nosotros tenemos que empezar a todos los septiembre, octubre, empezar a trabajarlo para prevenir la enfermedad en el verano. A mí me gusta escuchar algo de los políticos. Te encanta la palabra política de esto siempre. Sí, porque dijeron algo ustedes al pasar. A ver, yo lo digo yo, ustedes lo pueden ampliar. El solo hecho de hacer política y cambiarle, salvarle la vida a alguien por el dengue ya es mérito suficiente del programa de ordenamiento ambiental. ¿Es así? Es así. O sea, que la gente entienda que con muy poquito puede salvar su vida y la de sus seres queridos. Y creo que nosotros tenemos que ser transmisores de eso. Esa es la idea, que nosotros podamos transmitir con qué poquito la gente puede salvar su vida. Bueno, lo que habría que terminar definiendo es la libreta sanitaria. La libreta sanitaria sirve para las enfermedades prevalentes de muchas personas porque muchas veces van al hospital provincial y no conocen la clínica de lo que hicieron en el APS municipal. O viceversa. Nosotros, él me lo dice porque nosotros tenemos un proyecto de la libreta para cuando los niños nacen entregársela en el registro civil. Mejor en el trabajo. Claro. Estamos trabajando en pulir algunas cuestiones que quedaron media flojitas ahí pero la idea es que cuando cada niño que nace se inscribe en el registro civil salga con su libreta única de salud. Porque permiten de largo del tiempo conocer sus enfermedades prevalentes o no. Sí. Lo que sucedió si tuvo dengue o no tuvo dengue. A ver si tienen las vacunas al día si se hizo la ecografía de cadera el screening y un montón de otras cosas. Vamos a hacer después que los liberemos del dengue y luego vamos a hacer. Bueno. Yo insisto hay que pechar los periodistas pechamos para que las políticas públicas sean públicas. Y cuando vemos algo loable que sirve en el tiempo como dice el Rafa que la historia del dengue sea una la lucha contra el dengue sea una política de Estado porque el dengue llegó para quedarse chicos ¿no? No es una enfermedad que va a estar salvo que cambie el clima y que pasamos a ser de templado pasamos a ser una zona fría cosa que no va a suceder. Bueno es que eso es un cambio climático que es lo que nos está pasando. El dengue siempre estaba en la zona de Mesopotamia y hoy se vino al centro del país Córdoba ha sido la provincia más afectada hasta ha tenido más casos que el Chaco imagínate y nosotros el primer caso tuvimos en Río Tercero lo tuvimos entre la semana la primera semana de enero el primero fue en la calle Acuña un paciente que había un vecino que había viajado a Chaco volvió enfermo y ahí fue el primer entonces ahí se hizo el ordenamiento territorial ambiental y bueno se fumigó todo lo que tenía que hacer y ese vecino que le trajo a la enfermedad en teoría porque después no tuvimos casos ni en la zona no contagio a nadie todo porque porque hizo lo que tenía que hacer entonces por eso yo creo no se trata de derretar sino de tomar conciencia de que esta es una enfermedad le puede tocar a cualquiera pero si nosotros hacemos lo que nos corresponde lo que nos toca casi seguro que no vamos a tener una enfermedad bueno atraviesa todas las clases sociales de hecho usted lo dijeron Barrio La Flore Barrio Barrio Sobre Monte Grande digo no acá muchachos te cuento algo personal vos decís que sentido vos decís che como puede ser que acá y hablamos porque tenemos acá en este punto de la ciudad explotado y lleno de casos y allá no era veníamos el mapa decimos que puede pasar y estaban los doctores que trabajan con el celo y decís che revisemos los tonques de agua bueno revisemos que pasa el otro y viene gómano buscamos la explicación y a veces no lo existe porque es algo tan nuevo que vos a veces no lo lográs ver claro en el mapa cómo funciona por eso este año con la hobby trampa pensamos tener información y estadísticas para comparar con cómo se comporta el mosquito en un momento en otro y de esa manera tomar las mejores decisiones y yo creo que si continuamos esto año a año si realmente hoy ya dimos tres vueltas a la ciudad con los bolquetes ahora le damos una vuelta a la ciudad con los camiones le metemos otra vuelta a la ciudad con los bolquetes ustedes nos ayudan a reproducir esta información el vecino toma conciencia creo que vamos a estar mucho mejor que el verano pasado y yo confío y creo mucho en nuestros vecinos que van a tomar esa responsabilidad hoy fue muy claro el intendente muy elocuente que si de esta situación cada uno se le corresponde vamos a estar mejor aprovechamos la ocasión para mandarle un abrazo grande a Churky Urquiza que está pasando un momento difícil con su salud él siempre le manda un mensajito está bien está bien de salud sufrió un pequeño problemita en el corazón que le va a tomar algún reposo así que le mandamos un abrazo grande así es un gran compañero hay muchas luces LED en la ciudad veanme a mostrar luces LED casi estamos al 90% ya casi al 100% Marco dijo que iba a llegar le agarró por unos meses Marco va a tener que ponerse ahora a colocar luces LED si quiere llegar al 100% porque el Churky no está bueno chicos 35 minutos de programa bueno algo en el tintero bueno no que esperamos que la gente tome conciencia sin mosquito no hay dengue y eso depende del compromiso que somos nosotros como vecinos de la ciudad así es ni más ni menos somos un equipo en esto nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde lo que nos encomendando el intendente así que vamos a estar 24 por 7 laburando para hacer todo lo que más podamos pero necesitamos que nuestros vecinos tomen conciencia la importancia de descacharrear y de eliminar los recipientes que pueden reproducir el mosquito en el caso de que alguien tenga algún síntoma algún problema de descacharreo donde dirigerse las personas con síntomas se acercan a los centros de salud más cercanos vamos a estar pasando los APS la sala asistencial que se llama salas asistenciales centros de salud hay 12 más el centro pediátrico 13 distribuidas en todos los barrios de la ciudad se acercan y ahí van a los va a ver el médico clínico el pediatra bueno según la edad que tenga el paciente y si tiene alguna alguna duda sobre el descacharreo sobre el ordenamiento ambiental si ve un neumático un auto abandonado o algo que nos pueda ayudar para la limpieza llama al 103 y los chicos lo den bueno que laburazos que hacen por ahí hay otro mensaje que se me va muy rápido estoy con una mano con el otro tengo un micrófono no tengo otra mano agradecido por venir siempre son predispuestos al diálogo y a la requisitoria periodística en el caso del ojo web en la noche del guasón la noche es el streaming más famoso que tiene uno de los pocos no hay otro streaming en la noche por eso digo el más famoso porque soy el único obvio obvio bueno agradecidos por venir y por compartir este trabajo inmenso que hace la lucha con del Tengue que es 24-7 créanme que es 24-7 porque todo pasa hasta que pase el momento y la familia empieza a desesperarse a ver descacharremos que no sobre todo cuando hay chicos y cuando el intendente también lo dijo que cuando hay personas con enfermedades prevalentes con algún síntoma que le acarrea durante su vida también son en caso de contagiarse son peligrosas para la salud no lo digo como médico lo digo como periodista pero dicho por por todas las normativas de salud sanitarias del mundo gracias chicos les mando un abrazo grande Gaby Alejandra Rolón bueno y se me va Rolón no sé quién es Roland 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 Chau 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 chau